Yo siento que México vive la urgencia feroz de la hora, y ante esa urgencia hay que tomar partido, hay que ventilar ideas y hacerlo desde la razón, la serenidad, pero con firmeza, con claridad y con contundencia. ¿Por qué? Porque la derecha conservadora en México tiene el poder suficiente, lo ha demostrado, para avasallar a la gente, no necesariamente para persuadir a la gente. No es el ingeniero Carlos Slim, no son los grandes empresarios, entonces es otra vez Claudio X. González y algunos. Pero es ese grupo de interés que ha sido el que ha controlado el poder por muchas décadas. Entonces de lo que se trata, y tenemos que tener claridad, y por eso digo bienvenida sea la polarización en tanto que es el vendaval de ideas que hay que desatar, de lo que se trata es de exponer ideas y proyectos y fortalecer, a mi juicio, el proyecto de la cuarta transformación, que apenas ha comenzado y que tuvo una brusca interrupción, terrible y trágica interrupción con la pandemia. Pero no hay que relativizar tanto las cosas, Ciro, hay un momento dado en que la disputa adquiere ribetes peligrosos. Ojalá no sea el caso, cuando menos la política. Porque la calumnia, la mentira utilizada como instrumento, y ahí lo digo, más que ideas, más que programas, yo quisiera saber una idea central de la oposición, una propuesta política, que no sea nada más, hay que acabar con López Obrador. Porque no tienen ideas. Todavía no he escuchado una, que yo diga, hombre, esta mujer o este hombre tienen razón. Esta mujer o este hombre están proponiendo una salida al pueblo de México. Lo que dicen es, con López Obrador, no. Eso es lo que dicen. Diciéndole a la gente que no se espante, que no se espante con la discusión abierta. Que de eso se trata la vida pública. Que todo lo público tiene que ser ventilado. Y el destino del país, como nunca, como nunca, estará hoy en mano de los ciudadanos comunes y corrientes. En las urnas. Y que a eso hay que apostar. Y que ganar en las urnas debe ser una tarea de convencimiento, no de arrasamiento. Entonces, llamo a los compañeros y compañeras de la izquierda a hacerlo con ideas, con serenidad, con alegría. Porque vamos por un cambio. Y llamo a la derecha a hacer un esfuerzo por entender lo que les pasó. Y a proponer al país caminos. Ideas también. También se vale tener ideas en este país. Antes hacerse de esta obsesión del peligro para México y buscar una forma distinta de sincronizar con la gente. De entender lo que a la gente le pasa. ¿Por qué? Y viene la semana que entra. Estamos enfrentando, además de la pandemia, de la crisis económica derivada de la pandemia. Tenemos encima la guerra. Tenemos encima la inflación. Tenemos encima el fantasma de una recesión mundial. Y tenemos una gran cantidad de mexicanas y mexicanos que necesitan ser atendidos con urgencia. Vamos a ver qué pasa con el plan. Gracias.